y como estan gente de youtube estamos aqui con un nuevo video para el canal y esta vez regresamos con Geometric Dash y si como estan viendo ahi tenemos a Unity que fue un nivel demasiado bueno cuando Geometry Dash estaba en su mas alta posicion cuando era el mero verga de los juegos para android aunque ahorita la sigue haciendo me sigue gustando Geometry Dash y cada vez me sorprende la calidad de niveles que se estan haciendo asi que vamos a jugar este nivel les soy sincero este nivel nunca lo pase osea nunca lo he pasado se ha avanzado demasiado pero nunca nunca lo he pasado asi que vamos a ver que tal nos va en esta oportunidad y comencemos con el nivel y con el video ok gente ya estamos aqui ya empezamos el nivel de verdad me encanta me encanta todas esas animaciones que le pusieron siempre mas esta esta animacion es la que me encantaba joder ahi todavia me acuerdo si todavia me acuerdo como jugarlo todavia me acuerdo donde saltar y donde no porque es muy complicado el nivel era demasiado complicado mas la cancion que me encantaba la cancion fue una de las canciones favoritas de masination, la cu 완 temos esa es mi caso favorita de mi templo mierda ya vamos a empezar joder, ya vamos a empezar okay ok El intento Ok, estamos aquí nuevamente Ya estamos cerca de donde nos quedamos Mierda Es en serio, vamos por el intento 3 Ya vamos por el intento 3 No puedo creer que tan rápido Mierda soy Unity Ok, vamos tranquilos Vamos a morir, casi moría Casi moría, casi moría Vamos, vamos Aquí el clásico Tetris El clásico Tetris Ok, vamos nuevamente Verga Es en serio Este nivel Nunca lo pasé Si avance mucho en el nivel Pero nunca Nunca lo gané Así que vamos a intentar Y a ver si lo puedo ganar ahí Joder chavales, joder Ok No Ok, vamos, vamos, sigamos Bien Bien, 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 bien Unite Si Ok, bien Ok, bien Ok, no estoy hablando porque Me estoy concentrando demasiado, claro, me estoy concentrando de... Joder 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 ¿En serio? Es que por qué estoy perdiendo todo ahí Es una total mierda Es una total mierda Y no Ok Ok, vamos, tranquilo, vamos, vamos Tranquilo, vamos, tranquilo, vamos, tranquilo, vamos Tranquilo, vamos, tranquilo Vamos una... ¿Es en serio? Pues ya había pasado ahí, ya había pasado más de ahí Ok, vamos, vamos, vamos Pero es que hay que pasar más de ahí No puedo creer que no pueda pasar más de ahí Pero es una total mierda O sea, yo... Llevo tiempo de jugar con Crash Hasta que el último video grabé Fue cuando volví a tocar el juego Me voy a recorrer, dije Imagínense en un gameplay y dejé un Crash Y desde aquí tienen otro ¡Maledita! ¡Muy bien! Ok, ya pasamos de acá Ok, 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 vámonos tranquilos Vámonos tranquilos que nadie nos está agarrando en el culo ¿Estás listo? ¡Claro que estoy listo! ¡Oh, joder! ¡Casi me acaba! ¡No! Ok, ya estamos en el 66% Estamos en el 66% O sea, ya vamos pasando la gran parte de nivel Ok ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos bien! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Ok, vamos tranquilos aquí Aquí ya les estoy controlando Ya les estoy controlando en esta parte ¡No! ¡La misia! Nuevamente, nuevamente ¡Vamos, vamos! Arriba Hacia arriba Acá es Vienen hacia nosotros Vamos con el Tetris Todavía no hay malo Ok, 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 ok Vamos tranquilos acá Vamos tranquilos Que nadie necesita agarrar el culo Vamos tranquilos Que nadie necesita agarrar el culo Vamos tranquilos acá Ok, volvemos a pasar esa parte Y volvemos a pasar esa parte ¡Ayúdame! ¡Claro que están listos amigos! No, no, no No me acordaba de esta parte No me acordaba de esta parte Joder 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 Créame que estoy deteniendo lo más difícil Y solo Y solo 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 faltaba Me cago en la puta Me cago en la puta Sigamos 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 Vamos Vamos güey Vamos güey Ok, tranquilos Tranquilos Acá Vamos 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 No Uy Que le iba a cagar La iba a cagar Salta Salta A huevos A huevos Vamos tranquilos acá Vamos tranquilos Las monedas Las monedas Vamos a intentar agarrar las monedas Llevo Ya llevo Una, verdad Una moneda llevo atrás Ya una moneda llevo nada más Vamos Vamos, vamos, vamos Ayúdame Si Vamos, vamos Vamos Esperen que abajo Ok, aquí es lo más cabrón Lo más cabrón, joder Si, 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 si No ¡No! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames, joder! ¡No mames! Este pulpo nivel Este pulpo nivel no va a poder contra mi Te vamos a pasar cabrón Te vamos A pasar Es que Estoy respirando rápido, gente Es que esto es Una total mierda No me he podido pasar Apenas estoy a perder el patrón De, de, de De lo que sigue O sea, lo más difícil Espera, me quedo en esta parte No entiendo por qué ¡A la mierda! Vamos, picamos, perro Muy bien, vamos Súper bien Vamos Vamos Entramos Entramos al Tetris Ok, tranquilos acá No voy a hablar Quiero que disfruten esta canción Que ahora es una de las más hermosas Que es de Farrar Y aquí Me voy a caer, ok Me voy a callar Me voy a callar Porque mi voz Siona la que nos va A putear más Vamos Me voy a callar No, no A la verga A la verga A la verga, gente Desde aquí me voy a caer, ok Ok Ok, Son estas partes en las que puedo hablar porque Son las más fáciles Así que Ahorita me voy a caer otra vez Ok, que les voy a caer otra vez A la verga No hay una de las más falta No hay una de las más que se ha caer otra vez Que es la fundación de la tendencia lo que sigue no me hace nada, así que vamos vamos, 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 vamos ok, ya llegué a esa parte, ya llegué a esa parte gente ya me aprendí todo eso, ya me lo aprendí así que vamos a llegar ahorita a la primera tenemos que llegar a la primera si yo me corto los huevos me corto los huevos joder ok de esa parte que sigue no me hace nada, o sea no sé qué hacer ok ok, en esas partes me cae, ok perdónenme, se lo hago, pero es que necesito concentrarme ok, vamos, vamos nuevamente ah, ¿por qué se me olvidó? ¿por qué se me olvidó? se los juro que se me olvidó se me olvidó voy a recordar que seguía ok, ok tenemos que llegar tenemos que llegar nuevamente ok, entonces nuevamente acá perdónenme perdónenme si no hablo es que necesito concentración, ok se me olvidó se me olvidó se me olvidó joder ya tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilicémonos vamos a poner 22 intentos no está, no está nada mal no está nada mal bueno, con este 23 intentos ok no quiero hablar no quiero hablar en este momento porque me estoy concentrado demasiado me estoy concentrando demasiado a la mierda a la mierda a la mierda gente a la mierda a ver si voy a ser enfermo a ver si voy a ser enfermo no, joder joder gente me va a dar algo me va a dar algo ok sube esta parte es la única parte que puedo hablar joder ok vamos vamos cabrón vamos no mames no mames no mames llevo casi 20 minutos de la manga y no me he podido pasar a este puto ni mi culero ya vamos a tener 23 intentos vamos yo sé que puedo también me salto hasta esta parte hasta esta parte como dice en el video anterior me salto hasta la última parte que es la última o sea lo último es lo más difícil ok así que me voy a saltar hasta ahí y si en el video anterior no te salto hasta la última parte el video anterior no me salto hasta la última parte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!